Las propiedades insecticidas de Lindano se descubrieron sobre los años 40, del siglo pasado y desde entonces se ha utilizado para muchas aplicaciones. Se ha utilizado para aplicarlo sobre madera, sobre textiles, incluso sobre las personas. Es un eficaz antiparasitario, entonces se ha utilizado mucho para liberarnos de plagas como los piojos. Las propiedades insecticidas de Lindano se descubrieron sobre los años 40 del siglo pasado y desde entonces lo hemos estado utilizando para diversas aplicaciones y en algunas de ellas lo que hacemos es utilizarlo sobre las personas. Por ejemplo, para liberarnos de los piojos. Eso ha hecho que estemos desde hace ya bastante tiempo en contacto con este compuesto. Pero en aquel entonces, cuando se creó, no se conocían sus posibles efectos nocivos. Estos efectos nocivos están ligados a que esta molécula, de modo parecido a otras, se acumula en el organismo humano. Entonces, incluso a pequeñas dosis, esas pequeñas dosis se van acumulando en el tejido graso de las personas, llegando a unas ciertas concentraciones al cabo de los años que pueden llegar a producir problemas en la salud. Por este motivo, la Unión Europea ha estado haciendo estudios y ha prohibido el Lindano. El Lindano está prohibido para uso desde el año 2000 en la Unión Europea. A pesar de ello, en algunas regiones, por ejemplo, de los Estados Unidos, se sigue utilizando como producto antipiojos. El problema ahora mismo es que este compuesto, que se ha ido bioacumulando en nuestros ecosistemas y también en las personas, necesita de unas medidas de control, de unos programas de seguimiento para poder ver a medio y a largo plazo cuáles son los efectos que pueden ir apareciendo en las personas. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, el Lindano tiene una capacidad de contaminación del agua muy elevada, entonces, por ejemplo, la cantidad que cabe en esta cucharilla, que son unos dos gramos, sería capaz de inutilizar como agua de boca el volumen de agua que cabe en unas ocho piscinas olímpicas. Aquí os presento a Sabñanio, a lo que es el sector industrial de esta población. Últimamente, muy en noticia, a consecuencia precisamente, de ese edificio que se ve a primera línea, que es la antigua fábrica de Inquinosa. Eso ha sido, digamos, la aportación, digamos, en lo que es todo lo referente al Lindano, en lo que es toda la noticia, toda la historia que se ha surgido con este tema. Todo el origen viene precisamente a raíz de la implantación de esta industria aquí, a raíz precisamente de unos problemas que surgieron en la época, en los años 70, al cierre de la fósfera, pues trajeron esta industria aquí, aprovechando los problemas que surgieron en el País Vasco, pues trajeron esta industria aquí, la desplazaron aquí, y aquí es, digamos, donde inició su desarrollo. El problema de esto es precisamente la cantidad de residuos que generaba, porque por cada tonelada que generaba la industria, pues comercialmente solo se podía aprovechar menos de un 20%. El resto se nos quedaba aquí. Sobre todo en este vertedero que tenemos aquí detrás, es el vertedero de Sardas, y el cual vertía hacia el río Gallego, digamos, donde se ha originado ya el problema posterior. En lo que es el gobierno de Aragón, digamos, en base a los problemas que surgieron, y al cierre de la industria, cuando ya los problemas empezaron a ser importantes, pues sometió toda esta instalación a un control que lo llevaba con estas piscinas. Empezó una, luego tuvieron que construir otra, porque era totalmente insuficiente, debido a la cantidad de lesiviados que emitía el propio vertedero. Eso llevó también a hacer toda una serie de instalaciones, porque hubo que, digamos, que procesar todo el producto que se iba, digamos, que iba soltando el vertedero, para luego hacer su tratamiento posterior. Esto llevó también a la clausura de este vertedero, y llevó también a lo que es la apertura del vertedero de Bailín, también famoso últimamente con esos problemas que ha ido originando. Parte del producto que estaba en la propia fábrica aún sigue estando allí, sigue almacenado ahí en unas condiciones pésimas. Es uno de los trabajos que hay que hacer junto con tanto lo que es el desmontaje de este vertedero, del vertedero de sardas, el desmontaje de estas piscinas, el desmontaje de la fábrica y, por supuesto, ya llevar todos estos restos al vertedero de Bailín. Luego también queda un problema latente, como son los vertidos que hay acumulados en los propios embalses de los aprovechamientos hidroeléctricos de esta parte del río Gallego. Los propios embalses sirvieron como sistema de decantación, que es lo que ha hecho que no se detectase en un principio todo el problema de contaminación, sino que ha ido gradualmente con el tiempo detectándose aguas abajo. Pero digamos que el problema está principalmente contenido en toda esta zona y en los embalses de esta zona. La ciudadanía de Sabiñánigo está cansada de que se considere nuestra localidad como un foco de contaminación, cuando en realidad no existe tal. Solamente quedan estos residuos que se han acumulado durante los años de actividad sin ningún control de ningún tipo que tuvo lugar en la fábrica de Inquinosa entre los años 70 y 80. Sabiñánigo necesita de una vez por todas quitarse ese estigma de sitio contaminado, porque al final el río Gallego y nuestra localidad no tienen un problema de contaminación. Solamente lo hemos vivido en algunos momentos puntuales, como pudo ocurrir durante este verano, cuando se estuvieron realizando obras en los vertederos, que debido a una mala planificación de las mismas, vivimos como muchos pueblos de la ribera del Gallego, tuvieron problemas de abastecimiento de agua, y también en Sabiñánigo lo percibimos sobre todo recuperando en nuestra memoria un olor que ya hacía muchos años que no percibíamos, que era yo creo que una parte emblemática de nuestra ciudad, el olor a Inquinosa, que solamente quienes hemos vivido aquí lo recordamos y lo conocemos bien. Hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. En Aragón conocemos mucho de esto. Queremos vivir en nuestra tierra, con nuestros recursos, de nuestros recursos, y no como hasta ahora, que se han obviado, que se han estropeado y que se han incluso querido vender. Tenemos mucho potencial y no hay nada que inventar. Cumplir normativas y aprovechar los conocimientos científicos que ya existen. Por la tierra, cambiemos ahora. Juntas podemos. Gracias. 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 Gracias.